Facebook, ¿cómo están? Hola amigos de Kuwait, hola amigos de Instagram, hola amigos de YouTube. Bienvenidos a esta charla sabatina. Y con esta charla quiero invitarlos el próximo 5 de noviembre a las 5 de la tarde por mi canal en YouTube, aquí en YouTube, Vida, Universo, Mente, Separado. Vida, Separado, Universo, Separado, Mente. Vamos a hablar de metafísica, vamos a hablar de energía cuántica, vamos a hablar de Vida, Universo, Mente. El potencial que tenemos los seres humanos para obtener todo lo que queramos, pero en tranquilidad, en paz y en felicidad. Ese es el cambio que hemos hecho, porque vivir una vida plena y llena tiene que ser en paz, en tranquilidad y en felicidad. Obtener todo lo que deseamos tiene que ser en paz, en tranquilidad y en felicidad. Pero para lograr eso tenemos que hacer un proceso de expansión de nuestra conciencia. ¿Y qué es nuestra conciencia? Nuestra conciencia es del conocimiento. Tenemos que aprender y tenemos que encontrar en esa escuela que la vida nos ofrece todos los elementos y las herramientas necesarias para que podamos construir ese mundo que nos merecemos y ese mundo que deseamos. Entonces, acuérdense que 5 de noviembre a las 5 de la tarde en directo por YouTube voy a hacer la conferencia magistral para que aprendamos todos, 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 todos a obtener todo lo que deseamos. Y es a través de este mi libro Vida, Universo, Mente que acabé de publicar ahora este año en marzo. Entonces, hoy vamos a hablar de ese estado de conciencia para qué, para la libertad. Ese estado de conciencia que nos tiene que sacar de esa competencia desmedida en que nos hemos sometido los seres humanos para poder entender, comprender y vivir. Y en el fondo lo que hacemos es tensionarnos, estresarnos y generarnos una guerra entre nosotros mismos porque estamos compitiendo contra el mundo y estamos compitiendo contra nosotros mismos. Y no estamos compitiendo contra nosotros mismos y no estamos compitiendo contra nosotros mismos para poder obtener las cosas sanamente, en libertad, en felicidad y en tranquilidad. Y tenemos evidentemente que recorrer un camino en medio de tanta turbulencia mental y de ansiedad por ganar. Tenemos que definitivamente bajar toda esa presión. Sabemos que no se nos hace fácil de esa manera. Sabemos que esa ruta que los seres humanos hemos tomado es complicadísima. Sabemos que tenemos que ser muy estratégicos, tenemos que ser demasiado guerreros para poder obtener las cosas y no es en realidad el camino. Estamos perdiendo nuestra energía, estamos perdiendo nuestra fuerza mental. Nos estamos quitando toda esa energía maravillosa de condensación y de unificación con el Dios, con el universo. Y nos estamos metiendo a un laberinto sin salida. Ese laberinto lo mantenemos desde nuestra propia creación porque hemos venido informados que ese es el camino, que ese es la lucha, que ese es el sacrificio, que ese es el tesoro. Y no nos damos cuenta que perdemos de conocer ese tesoro maravilloso interno que tenemos en nuestro interior. Es la sociedad misma la que nos ha construido con esa visión tan sesgada, tan cerrada, tan negativa, que hemos sido influenciados en todos nuestros procesos, tanto psicológicos, como emocionales, como humanos, que hemos tenido miedo, como la base esencial de nuestra existencia y que perdemos esa verdad absoluta que debemos tener los seres humanos, que es el encuentro consigo mismo y ver ese potencial que tenemos en nuestro interior. Y no nos ha perdido la carrera, hemos perdido la carrera, hemos perdido todas esas angustias y no vivimos realmente una vida feliz y una vida en paz y una vida tranquila. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a continuar viviendo sin ser tú mismo? ¿Estás dispuesto a vivir inconforme y a caminar como indiquen los demás? La pregunta es, ¿qué clase de aprendizaje estás teniendo y la vida te está abriendo realmente los sentidos en el entorno que estás girando y en la manera como estás viendo la vida? Eso que nos dijeron nuestros padres, lo que observamos cuando niños se ha acumulado realmente en nuestro inconsciente y no nos hemos dado cuenta de que hemos perdido nuestro propio propósito de vida, nuestro propio objetivo de vida y le hemos entregado la vida a los demás. Precisamente veía un video que puede ser muy plausible para mucha gente que emigra a Estados Unidos, Canadá, Europa, en cualquier parte donde consiguieran que van a encontrar una vida mejor y empiezan a perder su identidad, a perder su sacrificio o su lucha de vida en estudios, en personalidad, por desmeritar y humillarse y trabajar en trabajos que no son meritorios para que su familia viva, feliz y contenta y le aplauden todo el esfuerzo que hace, pero quien se está destruyendo es esa misma persona. ¿Es ser egoísta o es ser solidario? ¿Es perder su identidad o es tener una baja estima? Ahí tenemos que hacer todo un cuestionamiento con respecto a todo ese proceso interno que se vive y por esa razón vamos a tener comportamientos que nos crearán conflictos, pues identificamos qué es lo que queremos realmente y qué es eso que nos influyó para que actuemos de esa manera sacrificada, esclavizada, con sufrimiento, con angustia, con dolor y no tengamos una vida feliz. Pues precisamente en mi libro Vida Universo Mente te enseño a obtener todo lo que tú deseas a través del proceso de limpieza interior y a través del proceso de poder quitarnos todos esos condicionamientos y aprendizajes obtusos y obstruidos y limitantes que nos han enseñado toda la vida, quitándonos toda la fuerza y quitándonos la observación de ese gran tesoro interior que tenemos como energía y como ser, que somos la misma esencia divina, la misma esencia de creación y quitarnos esa integración natural que tenemos con el cosmos, con el universo, con la energía de creación lógicamente dirán que no existen las posibilidades, que no existe el dinero, que no existe el apoyo de nadie cuando uno se somete a ver la vida de esa manera, lógicamente está atrayendo todos esos estados para que lo vea de esa manera sacrificado, de lucha y de mucha persistencia. Si así lo deseas, ya sabes que con Boom Vida Universo Mente cómo hacerlo. Mucha gente se ha salido de ese ritmo tan desalentador y tan fatigante que es la búsqueda del éxito visto desde la materia, pero no saben que se debe armonizar el concepto de materia, energía y entenderse desde la naturalidad para ser feliz y obtener todo lo que sea desde su individualidad. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues no conocemos toda esa magnífica posibilidad de tener la fuerza interior, de conocer ese tesoro maravilloso interno, de saber que existimos de saber que pertenecemos a una misma energía que nos da la capacidad y que nos da el descubrimiento de esa luz magnífica para poder obtener todo lo que deseamos, pero desde nuestra propia identidad y desde la limpieza que debemos generar de todos los conceptos negativos que hemos aprendido como la única manera y el único medio de poder existir y de poder vivir. Con Boom Vida Universo Mente seguramente vas a lograr encontrar el camino de la felicidad a través de tu limpieza interior y a través de que reflejes la verdadera identidad que viniste a buscar a esta tierra, del verdadero propósito que tienes como individuo y del verdadero deseo de vivir en felicidad, en paz, en armonía contigo mismo y con todo lo que te rodea obteniendo la abundancia que deseas porque la fuerza la tienes tú en tu interior. Y aquí explico en detalle casi que científicamente todo ese proceso interior que manejamos los seres humanos, cómo debemos limpiarnos, la reflexión profunda que debes tener, las herramientas que debes encontrar para que puedas ser tu propia luz. Bueno, quería hablarles un poquito de eso para invitarlos el próximo sábado 5 de noviembre a las 5 de la tarde en directo por mi canal de YouTube a través de la conferencia magistral que voy a ofrecerles para que puedan encontrar en este libro Vida Universo Mente ese resultado maravilloso que puedan tener ustedes en la vida. Ya estoy a puertas de sacar la segunda edición para que puedan hacer sus pedidos y puedan tenerlo en casa. Aquí estamos con Vida Universo Mente a través de mi propia experiencia, de mi propia luz, de encontrar ese tesoro interior que tengo, de la fuerza positiva que tengo para vivir a través de la felicidad, a través del encanto de vivir, a través de la identidad propia, a través del criterio que me ofrece mi propio proceso de vida y de la limpieza que he hecho, de todos los conceptos limitantes, negativos que me habían quitado en el pasado la fuerza para que yo pusiera mi talento a favor mío y a favor de los demás. Les agradezco mucho, entonces nos estamos viendo en la próxima charla de Vida Universo Mente y que este estado de conciencia sea para la propia libertad individual. Soy Robinson Arevalo, terapeuta físico, holístico, emocional y espiritual. Les puedo ofrecer mis terapias en vivo a través de WhatsApp. Ofrezco mis terapias en tres pasos. Primero, limpiamos todas esas cargas negativas. Primero, segundo, limpiamos todas esas energías interior que son los chakras, los armonizamos. Y tercero, limpiamos esa aura para que puedas trabajarte desde ti mismo y encontrar ese tesoro maravilloso que eres tú. Igualmente a los que nos están viendo en YouTube, por favor hay una campanita con un corazón y un signo de pesos. Ahí puedes colaborarme si quieres, desde un peso a un millón de dólares. Te agradezco mucho darle like a este video, de compartirlo y sobre todo de que asistas a mi conferencia el 5 de noviembre a las 5 de la tarde por acá por YouTube, Vida Universo Mente. Acuérdate que vamos a estar hablando de Vida Universo Mente, de la manera como he obtenido todas las cosas que me placen en la vida, que me dan felicidad y que me dan tranquilidad absoluta para vivir una vida en paz, en armonía y sobre todo en libertad. Nos estamos viendo en la próxima ocasión. Gracias por estar en sintonía. Gracias.